La Palabra de Dios hoy está en Ezequiel, capítulo 37. La mano de Jesús vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jesús, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí quedan muchísimo sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jesús, tú lo sabes. Me dijo entonces, Profetiza sobre estos huesos, y diles, Huesos secos, oíd palabra de Jesús. Así ha dicho Jesús el Señor a sus huesos, De aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.